Y la baila y la goza y la canta La cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría Raja, faria, afro y tano Y donde más no cae un alma allí se mete A la secaña poseído por el ritmo Rabatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno De las doce para Diego la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta A la secaña, a la secaña, a la secaña, a la secaña A la secaña, a la secaña, a la secaña, a la secaña Que ese deje,吗, deje, deje ve tu deje ve en ese heavy Uno uva a mafi algún de b lui di di pi Que ese deje, deje, deje de le je ve tu deje ve en ese heavy Uno uva a mafi algún de b lui di di pi Dobbio DJ Gracias por ver el video.